Adiós, 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 adiós... Rápido, adiós, adiós... Rápido, adiós, adiós, adiós... Ahí está, hola, 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 hola... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yo vuelvo a la casa, mi bouri, sin agresa! Bonita, pero muy celosa Y yo como la que era, mi chica vengosa Pero tan bonita, pero muy celosa Y yo como la que era, mi chica vengosa Me acero a esta droga Me esa me vaca Me gustan ahora Que esto vuelva a pasar Se nos pese a luna, me mira a la cara Y cuando salimos, me cuento que va Y tiene una rueda, con cual buena morena Aunque vea una placa, con cual buena gordita Y si es el riojo, o es una amiga No es algo terrible, con su película Tan bonita, muy celosa Y yo como la quiero, si tu amigo no te sienta Bonita, muy celosa Y yo como la quiero, si tu amigo no te sienta Y cuando salgo por otroDRits Que te huele a la peruca, es muy, muy, muy Siguiente, miently Con esto no es lo que va a mirar Sobrecita como una marea Su mirada que puede matar Lee grabando, si se va a romper Su bracito que tiene un tanto ¡Y yo le doy hacer! Clarincísimo, sin decir Vengan con el yo-yo, la gente violenta, y se llevan a esta nación, con la gente nace, con la gente Vengan con el yo-yo, la gente violenta, y se van a decir sin adiós ¡Venga, causedo! ¡Dale, primo, primo, primo! ¡Sos vemos! ¡Bien a traer, va a ver el paro para su vecija!